Hoy vamos a hacer hielos con frutas y más sabores. En los huecos de las cubiteras vamos poniendo las frutas, en este caso arándanos, frambuesas, hojas de hierbabuena, también podrían ser granos de café, trozos de lima, trozos de limón, incluso solo las pieles. Yo he utilizado la Ice Cube de Le Cue, que deja los hielos cuadrados y muy bonitos. Añadimos agua, en este caso hasta donde indique la marca. Cerramos y vamos al congelador toda la noche. En lugar de con agua los podríamos hacer con limonada, con café o con cualquier otra bebida que queramos. Y este es el resultado. Son unos hielos perfectos para acompañar una limonada o un gin tonic. Espero que os hayan gustado.